Padres de familias acompañaron a sus hijos en la escuela Leopoldina Castrillo de Juigalpa, donde recibieron juguetes gracias a la buena gestión que realiza el gobierno sandinista para llevar alegría a los mimados del hogar. Entonces esta actividad que el día de hoy se hace en esta escuela como referencia, también se están realizando en todas nuestras escuelas del departamento y aquí en Juigalpa en todas también, en la urbana y todas las escuelas rurales de igual manera. Esto es un estímulo y reconocimiento que el gobierno revolucionario hace a todos los niños de preescolar y primaria que culminaron con éxito sus estudios. El presidente Daniel Ortega se ha acortado de muchos niños que son pobres. Pues está bien para mí, Dios quiera que siempre así sea, cada año, para que los niños tengan un juguete y se diviertan. A la iglesia, porque si tú vienes a este año escolar, me divertí mucho. Agradecerle al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por estarle cumpliendo un sueño a todos estos niños, ¿verdad? En este mes de la Navidad, mes del amor. Muy afortunada, porque en primer lugar los niños son beneficiados y lo que queremos en esta Navidad es la felicidad de los niños. Y también uno se divierte. 29.799 juguetes es la cantidad que el Ministerio de Educación entregará en los distintos centros de estudios del departamento. 14.722 para niñas y 1.577 para niños. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López. 15.722 para niñas y 1.577 para niños.